Estados Unidos, una mujer fue detenida por haber ofrecido a su hija de dos años a un hombre por internet, y cobrar por 1200 dólares por ella para tener sexo con la niña. Leer más, horror. Se hacían pasar por monjas para torturar a 60 niños. Foto, condado de Montgomery y Leer más, lo sentencian por agredir sexualmente a joven con discapacidad. La mujer fue descubierta por un policía encubierto que le ofreció a la pequeña a través de comunicaciones por internet y pautaron una cita en la referida zona. Fue entonces que llegó la mujer hasta la ciudad de Conraú, sin imaginar que sería detenida por un grupo de investigadores de la Unidad Especial de Crímenes contra Niños del Condado de Montgomery y agentes del Departamento de Seguridad Nacional. Es difícil creer que una madre exponga voluntariamente a su propia hija a este tipo de peligro, dijo Tyler Dunman, el jefe de la división. Si no hubiera sido por la intervención oportuna del detective encubierto, esta niña hubiera sido víctima del peor tipo de abuso, dijo el portavoz. La madre de la menor fue identificada con el nombre de Sarah Peters, quien acaba de ser sentenciada a 40 años de prisión por la Comisión de Delitos Agravados. La mujer, de 25 años, se declaró culpable de un acto sexual con un menor, intento de tráfico humano y promoción de prostitución de un menor. En el caso de otros dos cargos fue sentenciada a 20 años, pero los cumplirá de manera conjunta, pero obtendrá su libertad hasta el 2038. Peters fue arrestada en febrero pasado en una estación de buses Greyhound, en Conraú, Texas. En esta nota, condena mujer detenida hija sexo internet niña.